Creo que a muchas personas les tomó por sorpresa y les emocionó el hecho de que Gigi Hadid y Zane Malik están esperando a su primer bebé. La pareja actualmente se encuentra aislándose en la granja de la familia Hadid en Pensilvania. Pero ¿dónde vive Gigi la mayor parte del tiempo y dónde será que ella y Zane van a criar a su pequeño bebé? Bueno pues en este vídeo hablaremos de dónde se encuentra actualmente Gigi, dónde ha pasado la cuarentena, dónde pasó su cumpleaños y de los lugares que ha llamado y llama hogar. A pesar de que Gigi creció en su mayor parte en Beverly Hills, la familia también vivió en una mansión de Malibu. Pero cuando llegó el momento de volar sola, Gigi puso su mirada en la ciudad de Nueva York y desde entonces ha sido propietaria de un apartamento en la Gran Manzana y de un penthouse. En donde por cierto vive ahora. Y del que les voy a contar más en un minuto porque este es un tour por las casas y mansiones de Gigi Hadid. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro vídeo de House Tour. Como ya vieron en esta ocasión hablaremos de la mujer que ha sido tendencia desde que se empezó a rumorar que podría estar embarazada. El internet explotó cuando la noticia se confirmó y yo pensé que este era un buen momento para hablar más acerca de ella y qué mejor manera de hacerlo que con un house tour. Espero que el vídeo les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo este vídeo y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos. Bueno ahora sí empecemos con este tour por las casas y mansiones de Gigi Hadid. Antes hablemos un poquito de Gigi. Gigi Hadid acaba de celebrar su cumpleaños número 25 y lo hizo rodeada de sus seres queridos en la granja familiar. Como saben Gigi es una supermodelo que firmó un contrato con IMG Models desde 2013 y todos la conocimos primero por ser una de las hijas de Mohammed y Yolanda Hadid. Tanto Gigi como sus hermanos Bella y Anwar hicieron su debut en Hollywood en el reality show Real Housewives de Beverly Hills cuando eran sólo unos niños. Pero después Gigi despegaría por su cuenta, se volvería un ángel de Victoria's Secret, modelaría para grandes marcas de diseñador incluidas Valentino, Mochino, Versace y Fendi, aparecería en las portadas de innumerables revistas como Vogue, Allure, W Magazine, Tim Vogue, Elle Canada, Dazed, Harper's Bazaar, entre otras y ganaría premios a la mejor modelo internacional. Así es que sí, podemos decir que independientemente de haber crecido en una familia bien posicionada, Gigi ha trabajado para llegar a donde se encuentra y ahora va a ser mamá al lado de quien ella ha llamado el amor de su vida. A pesar de que Saint Malik, cantante y ex integrante de One Direction y Gigi Hadid empezaron su relación en 2016, se han separado un par de veces a lo largo de los años. Pero esta vez parece que claramente están haciendo que la relación funcione. Y una cosa es segura, la pareja no tendrá ningún problema para mantener al bebé. El valor neto estimado de Saint es de alrededor de 65 millones de dólares y Gigi se mantiene con un valor neto estimado de 29 millones de dólares. Así que parece que tienen todo resuelto. Por supuesto que con esa cantidad de dinero Gigi y Saint pueden darse el lujo de vivir en donde quieran. Así es que sin más, hablemos de los lugares que Gigi Hadid llama o ha llamado hogar. Primero veamos donde es que Gigi ha pasado parte de su vida. Como saben su padre es un desarrollador inmobiliario y se mandó a construir una mansión de más de 3200 metros cuadrados valorada en 85 millones de dólares. Y aunque realmente Gigi no vivió como tal ahí si tenía una habitación. Ahora hablemos de dónde es que Gigi está pasando la cuarentena. La modelo se encuentra en la granja familiar, la cual está ubicada en Pensilvania. Este lugar es en realidad la casa de su madre Yolanda y se encuentra en el New Hope, Pensilvania que es un pequeño pueblo a unos 30 kilómetros de Filadelfia. Hasta donde sabemos Gigi se ha quedado ahí con su madre, su hermana Bella y su novio Saint. Yolanda compró este gran complejo agrícola en 2017 para estar más cerca de sus hijas que viven la mayor parte del tiempo en Manhattan. Yolanda ha dicho que esta granja la tiene muy feliz ya que desde que lleva un estilo de vida más simple, la propiedad en expansión lo tiene todo. Incluyendo espacio para que toda la familia pueda quedarse. Y a pesar de que el cumpleaños de Gigi fue durante esta cuarentena que todos estamos viviendo, ella no dejó pasar la oportunidad de festejar con sus seres más cercanos y tuvo todo un día de celebraciones en la granja familiar. En esta granja por supuesto que hay establos para caballos ya que tanto Gigi como Bella montan a caballo. También hay un hermoso jardín, un pozo de fuego e incluso un jardín botánico donde Yolanda, su mamá, hace sus propios aceites esenciales y más. De hecho, Yolanda se encuentra desarrollando su propia línea de ginebra. Los animales que viven en la granja incluyen caballos, gallinas, cabras, ovejas y ganado escocés, el cual hasta hemos visto en algunas fotos. En una entrevista a Bazaar, Gigi habló sobre cómo fue la vida en la granja declarando, me permitió completar mis días libres con las pequeñas cosas que me hacen feliz como arte, jardinería, yoga, cocina, estar al aire libre y pasar tiempo con mis seres queridos y animales sin tener que preocuparme por cosas como qué estoy usando o cómo se ve mi cabello, o siendo fotografiada o vista todos los días. Estar lejos de la ciudad y del ojo público me hace sentir como una niña otra vez y esa libertad realmente me ha curado. La granja realmente me ha hecho recordar y devolver a mi vida mis placeres más simples. Además de estar ocupando su tiempo en varias actividades, Gigi también está disfrutando el tiempo con sus seres queridos y todos los animales de la granja. La granja de Yolanda también tiene un montón de plantas y flora, incluido un campo de lavanda completo. De hecho, Gigi y Bella han estado plantando lavanda durante su tiempo ahí y aparentemente llevan un total de 1500 plantas plantadas. Cuando Gigi no está en la granja se va a Nueva York, el lugar que eligió para vivir después de terminar la preparatoria. Y antes del departamento actual en donde vive, el cual es un penthouse, vivió en otro departamento un poco más sencillo. De hecho, sería su madre quien le ayudó a mudarse a su apartamento de inicio en la ciudad de Nueva York. Esto lo hizo mientras todavía estaban Real Housewives, así es que si vieron el programa es probable que lo hayan visto. Este lujoso apartamento en el centro de la ciudad fue puesto a la venta por más de 2 millones de dólares después de un par de años. Gigi decidió deshacerse de este departamento después de un incidente con un acosador. Un hombre sin hogar y acosador logró escabullirse del conserje quien, en teoría, cuida a las 24 horas y esta asustó tanto a Gigi que se deshizo del departamento y emprendió la búsqueda de un nuevo hogar. Este apartamento estaba ubicado en el número 250 de la calle Bowie. Tenía dos dormitorios y dos baños y abarcaba más de 80 metros cuadrados. No era enorme, pero todas las ventanas eran del piso al techo y tenía un diseño de concepto abierto que lo hacía sentir mucho más espacioso. Digo, después de todo, para hacer un departamento en la ciudad de Nueva York, creo que tenía muy buen tamaño. Aunque Gigi pagó 2.3 millones de dólares, los nuevos propietarios lo pusieron a la renta por 10 mil dólares al mes, pero aparentemente el apartamento está completamente amueblado. En un estilo minimalista, pero amueblado al fin. Después de esto, Gigi se mudó a un apartamento mejor y más grande. Alrededor de 2016, Gigi compró un amplio apartamento en la moderna Bond Street de Noho. Al principio estaba enlistado por poco menos de 5 millones de dólares, pero la joven modelo lo tomó por menos de 4 millones de dólares. Su apartamento está en el segundo piso y se abre a techos de 3 metros donde las ventanas tienen casi la misma altura. Las ventanas son masivas y permiten que todas las habitaciones del lugar tengan una luz natural perfecta y brillante. Hay sombras controladas electrónicamente y control de iluminación para cuando quieras ese ambiente más oscuro. La casa de Gigi abarca más de 190 metros cuadrados de espacio habitable y tiene dos recámaras y dos y medio baños. Ella tiene acceso directo desde el vestíbulo del ascensor a su hogar, por lo que claramente no cualquiera puede subir a su piso. Estoy segura de que esto le ayuda a sentirse más segura y protegida de esos acosadores que tanto la molestaban en el pasado. Cada una de las habitaciones aquí tiene magníficos baños con grandes ventanas también. El baño principal privado de Gigi está decorado con mármol de piso a techo y tiene un ambiente moderno y sofisticado. Hay una bañera grande, una ducha con mampara de vidrio y algunas lámparas de diseñador. Gigi también tiene un tocador forrado de caoba aquí y pisos con calefacción para ayudar en los fríos inviernos de Nueva York. La arquitectura y el interior del apartamento fueron diseñados por Zeldorf quien eligió un tema de sofisticación moderna y también hay una paleta de blanco, negro y beige en todas partes. Mirando el plano de la casa de Gigi podemos ver algunos espacios de concepto abierto como la sala y el comedor. Su cocina aquí también es muy especial. La cocina del chef se ve reflectante desde casi todas las superficies con mostradores de mármol brillante, azulejos holandeses y electrodomésticos de color plata de última generación. Antes de que Gigi se fuera a la granja familiar en Pensilvania, algunos amigos fueron a su casa de Nueva York en marzo y ella compartió esta reunión a través de Instagram. Y fue así que pudimos ver su comedor y cocina. Ella tituló esta foto como hogar, la cena está servida amigos. Extendió platos metálicos y servilletas de diferentes colores sobre su larga mesa negra y agregó velas para crear un ambiente acogedor. Los invitados de Gigi también pudieron sentarse y ponerse al día con los bancos de cuero marrón a ambos lados de la mesa. Ella es claramente una entusiasta y fue más allá de su menú cocinando cosas como paella vegetariana, pollo y calabaza. Cuando Gigi no está ocupada cocinando puede disfrutar de otras comodidades que su elegante edificio tiene para ofrecer. Como el gimnasio con vista a un jardín hundido, otras características del edificio incluyen vestíbulo, conserje y unidades de almacenamiento. Además del hermoso lugar de Gigi, Zane había comprado un penthouse en Soho por 10.7 millones de dólares en 2018. Este penthouse está justo al sur del de Gigi y a una corta distancia. No estoy del todo segura si él sigue siendo el dueño de este lugar pero si todavía lo es no me queda la menor duda que el bebé será criado en Nueva York. Ya sea en el penthouse de Gigi o en el de Zane pero dudo mucho que la pareja se mueva de la ciudad. Al parecer a Gigi le encanta estar en la acción de la ciudad de Nueva York. Y aunque no le gusta mostrar demasiado de su casa por privacidad y precaución sabemos que su apartamento es lujoso. Tal vez tendrán que escoger uno de los dos apartamentos o mudarse a un nuevo lugar como una casa más familiar para comenzar una familia. Pero supongo que eso lo sabremos con el tiempo. De cualquier forma Gigi está solo un viaje en automóvil de la granja familiar de su madre en Pensilvania en donde puede volver a sus raíces y pasar un tiempo tranquilo con su familia y relajarse. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este vídeo del house tour de Gigi Hadid. ¿Qué les pareció? Díganmelo en la parte de los comentarios. Gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el vídeo y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!